Palestina, un país desgarrado por la guerra, los sueños de generaciones enteras destruidos, en donde los que guían no están aquí, y las enseñanzas son de los que aún no nacen, en el azul entre el cielo y el agua, donde no existe el tiempo, una historia de separaciones y encuentros, de sobrevivientes, de muerte y esperanza.